Javalambre Restauración, la empresa turolense dedicada al sector de la restauración, ha sido galardonada por la Cámara de Comercio Blanco Santander con el premio PYME del Año de Teruel. Nos dedicamos fundamentalmente y únicamente al servicio de restauración, al servicio de cafetería y restaurante en la autovía Mudéjal, aquí a su paso por Teruel. Hemos ido creciendo hasta la actualidad que estamos 68 trabajadores y dos centros de trabajo. Esta cafetería y restaurante se encarga de dar un servicio óptimo de restauración a todos los viajeros y turistas que cruzan la provincia de Teruel y encuentra entre sus principales retos el envejecimiento de la población rural que les complica la labor de encontrar personal y la diferenciación con el resto de bares tradicionales que se consigue gracias a la calidad del producto. Tratamos de dar un servicio de una calidad muy buena, con las materias primas todos los productos que gastamos es local, productores locales y esa frescura el cliente la valora muchísimo. La innovación es también un aspecto que ha permitido a esta PYME turolense trabajar de manera más eficaz a través de la creación de una base de datos digitalizada. En la que venimos apuntando diariamente no solo la facturación que Hacienda nos obliga a mantenerla, sino también nuestros datos de producción. Para cumplir las metas y enfrentarse a los distintos retos, la financiación juega un papel muy importante. Para poder crear proyectos nuevos, para poder ampliar, para poder seguir creciendo, la financiación es clave e imprescindible. Para nosotros el apoyo de Banco Santander ha sido importante y es algo que agradecemos. Además, esta PYME en su apuesta por la economía local trata de ofrecer las mejores calidades tanto a la plantilla como en sus servicios. Y actualmente en Sierra de Jabalambre están trabajando en la construcción de una nueva área de servicio que incluirá también un hotel.